¿Caducado el sistema de Ricardo el Tuca Ferretti? ¿Cansados? ¿Agobiados? ¿Agotados? ¿Aburridos? Esto es Tigres. Más allá, Gallo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean en su casa. Yo no sé, más allá de esta realidad de que Tigres califica en Liguilla, se vuelve otro equipo. Sí creo que este conjunto del norte ha venido a menos, no es lo que era antes, y yo no sé si el sistema, si el trato, si la relación con el Tuca Ferretti haya llegado a un... No lo sé. Hay muchos factores que hay que sumarlos, más no se sabe si es puede ser, pero es eso, ¿no? Yo creo que una, son muchísimos años al frente de un equipo del cual entrenas lo mismo, escuchas la misma plática, se te hace tedioso, y el jugador se cansa, ¿no? Quiero pensar. Segunda, yo creo que ha habido muy malas decisiones en contrataciones, por ejemplo, Diego Reyes, para mí es una pésima contratación, el mismo otro central que... Carlos Salcedo. Carlos Salcedo, también. Pésima contratación. aquí no ha venido de más a menos, este... hay jugadores que no están pasando por su mejor momento, no es el Tigres que vimos al principio cuando empezaba ese Tigres. Ahora, el jugador más importante que tiene Tigres, y lo vimos en el partido pasado, se llama Guiñac. Tigres es un equipo con Guiñac y sin Guiñac. Si no existiera Guiñac, Tigres sería un equipo plano completamente. A eso quería llegar, y mira, te voy a enseñar estos números que tenemos de Guiñac para que se dé cuenta la gente de la importancia más allá de saber de que es el mejor futbolista en la liga. Caño, déjame decirte una cosa, el que no se dio cuenta en este partido que vamos a ver, la recepción, se crean las jugadas, el disparo que saca por un costado que casi la mete al ángulo, o sea, es un jugador que te sorprende. Pero más allá de todas las condiciones que tiene Guiñac, mira, aquí están los números, vamos a poner los números de Guiñac, la productividad, lo que significa Guiñac, lo que le representa el francés al conjunto de Tigres. Es bien simple, son los puntos que gracias a los goles hechos por el francés consigue el equipo. Tiene 10 puntos este torneo, sus goles han valido 8. En el clausura 2020, en 10 partidos, de 30 puntos hizo, tiene 12. Tiene 12. Y en el 2019, en 21 partidos, sus goles valieron 22 puntos. Esa es la importancia de Guiñac en el equipo. Y mira, evidentemente es el mejor del circuito mexicano, lo viene siendo desde hace 5 años. Pero un equipo que está plagado de estrellas como lo es Tigres, que cada año contrata, que cada año gasta, tener esta dependencia me parece que al directivo le debe de inquietar. ¿De estrellas o de estrelladas? No, no, porque hay muchas estrellas. Las estrellas brillan por luz propia, ¿no? Qué bonito, qué romántico. No, no es romántico. Una cosa es que tú llegues como estrella, como figura, y otra cosa es que tú le aportes al equipo lo que están esperando. Ya lo dije de algunos. O sea, yo creo que no hay jugadores que están pasando por su buen momento que futbolísticamente no le están aportando nada a Tigres. Y me parece que, yo insisto en algo que, yo siempre he dicho que un técnico debe durar dos o tres temporadas con una institución. Más en el fútbol mexicano. Somos muy complicados los jugadores. Estas ondas a largo plazo como lo ha hecho el Tuca y con el carácter que tiene el Tuca es un tema muy complicado. Sí, pero tampoco podemos... No, no, no es lo ideal. Siendo técnicos, poniendo el papel técnico, tampoco podemos ser reos de los jugadores y decir, es que en año y medio me cansas. No, no, tampoco. No, no es de que sea reo, pero tienes que entender, a ver, yo lo voy a decir con una gente que quiero muchísimo y te puedo dar muchos ejemplos. La Volpe, Enrique Mesa, el mismo Chepo. O sea, hay una parte que la hace tediosa. O sea, Enrique Mesa es muy buena gente, muy buena persona, pero el mismo discurso este de que no, muchachos. Llega un momento que dices... No, no, tampoco pueden... O sea, pueden ser... No, o sea, digo, rehen de los técnicos, de los jugadores, tampoco, pero bueno, entiendo a lo que vas. Pero yo de veras eso me plantearía como directivo. Si tengo tantos jugadores, el depender, porque está clarísimo que Tigres sin Guiñac no sería ni la mitad de lo que soy. Le doy todo el mérito a Ricardo Cafarretti, por supuesto que lo merece porque es un gran entrenador, pero debería de ser objeto de análisis que a este equipo le retiren a Guiñac y otro gallo cantaría. y de manera dramática. Mira, te voy a decir algo que me dice un tigre aquí en la oído. De Miguel Garza. Yo digo Miguel Garza. ¿Qué de Miguel Ángel Garza? Sumado a que se fue. No, no, pero Miguel Ángel Garza siempre estuvo en segundo plano contigo. No, 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 sí, pero además, espérame. Pero primero se fue. El que pidió que lo regresaran fue él. Y ojo, antes de hablar de Miguel Garza habría que ver por qué se fue. Y habría que hacer un estudio perfectamente de por qué se fue. Porque realmente yo de lo que creo es en el campo, en el campo, en la cancha. Los jugadores tienen que dar muchísimo más porque efectivamente Tigres ha invertido muchísimo dinero con jugadores que no han rendido. El mismo Edu Vargas. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Por lo menos en el partido anterior el equipo se vio mejor con Edu Vargas que con Leo. Y es también un gran jugador. Pero lo trajeron como una gran figura, una gran estrella. Sí, claro. Y no ha rendido. En su momento lo dijimos. No es un jugador constante en clubes. Me parece que no lo he hecho mal en Tigres. Es más consistente en selección que a nivel de clubes. Pero repito, con tantos jugadores que tiene Tigres, yo creo y yo no sé, no podemos establecer que lo del Tuca Ferretti ya debería de terminar. No. Pero algo está sucediendo porque este equipo no está jugando bien. Y no es que digamos no, bueno, luego se va a recuperar y va a llegar a la Ligia. No, este equipo está muy por debajo de las expectativas. Son cuatro sin ganar pero dos son derrotas. Pero... ¿De doce? Pero una nómina sí. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo no, aquí no hay que, o sea, no es buscar un culpable, sino es buscar una solución. Y yo me, yo, yo me atrevo a decir, este hombre que ha sido muy ganador con Tigres, que lo puso en el mapa Tigres, que lo, que le generó mucho más afición, pues uno está acostumbrado a verlo y a que su equipo juegue bien. Lamentablemente su equipo no está jugando bien. Sí, hablando de, de misiones, ¿tú crees que la misión de Ricardo Ferretti con los Tigres haya llegado ya a su, a su tope? No, digamos a su fin, a su tope. Puede ser, pero yo creo que es un hombre que no se va a ir nunca de Tigres. Sí, se va a ir cuando él se quiera ir, Y si se va, yo quiero pensar, quiero pensar que si se va, se va a quedar ahí como director deportivo, una cosa así, porque yo creo que él ya hizo su vida, él ya es el único técnico, el único técnico que no ha descansado desde que, desde que él tomó las riendas de ser técnico. Sí, y eso se debe a que Altuca Ferretti nunca jamás, y en el fútbol mexicano no es poca cosa, nunca jamás lo han despedido de un equipo. Él decidió no terminar un contrato, solo uno, pero nunca lo han despedido de los equipos que ha dirigido. Es una institución, es un histórico, es una leyenda viviente del fútbol mexicano, de eso a que su actualidad con la nómina, avale su permanencia, será cosa de los directivos. Este equipo está muy por debajo, y repito, ahí están los números de Guignac, ¿qué sería de Tigres sin el francés Guignac? Yo este partido pasado lo vi, y es muy notorio la diferencia que hace este hombre. Es más, yo te puedo decir algo, y ayer lo estaba yo pensando, este es el único que creo que si él se quedara más años en México y sigue jugando así, podría romper mi marca que yo tengo en el fútbol mexicano. Que es la del segundo... Mejor goleador de la historia del fútbol mexicano. Y él, esa sí no te la va a poder romper, eres el máximo anotador mexicano en la historia de la liga. Sí. Muy bien, ¿me das tu autógrafo hoy? Es Kiuski. Es Kiuski. Es Kiuski. Es Kiuski. Es Kiuski. Listo, con eso nos despedimos. Buena semana, Gallo. Buena semana. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.